Dice, dice, dice De Juárez Loops, un cerco y récord Lo pasa, salgamos tan a casa Esto hay boca abajo como carta legendaria Pollitos salen de casa, nos afan del safari Mi mente va a mil kilómetros por horas Que quisieron usar mi cerebro como motor de Ferraris A la vez haya besalado un alge negro A las diez alabame yo sanaré en sentido inverso No me comparen con cada versión de lo perverso Cada vez que dejo un cadáver por cada verso Estoy envuelto en una investigación de agentes secretos Que están buscando mi cuerpo Quieren verme muerto para poder trabajar Y así poder sacar teorías del origen del universo Y no consiguen méritos ni médicos Analizan mi léxico por no quedar esquizofrénicos La mala fama de ser parapléjico Por querer volar sin antes controlar el vértigo Ver si con sus armas pueden acabar con mi ejército Y yo con mi karma calmar al hablar patético Me vienen de que tienen estilazo gordo Pero yo de un sorbo los absorbo y los dejo anoréxico A vos te mata tu pánico escénico Yo soy un cínico y sin mi voz un físico hipotético Vos no sos el centro del mundo Y vengo a cambiarte el rumbo como Nicolás Nicolás Copérnico Lávate la cara, quítate los cegos, no estás en mi vara Parate en el medio, balas en tu cara, pongo fin del fuego Buscaste la fama, perdiste tu ego Todo el panorama a mí me chupan huevo Y vengo a bajarte los humos porque estoy prendido fuego Soy la receta secreta, la cocina está ardiendo Yo voy por el postre, vos tan solo los estás oliendo No me interesa lo que en el plato esté comiendo Sino que observo quién me lo está sirviendo Soy el Partenón de Grecia, muchas gracias Sé diferenciar los trucos de la magia No es lo mismo tener falencias que hacer falacia No me saucia que antes de morir en tus brazos Prefiero que tus abrazos me practiquen eutanasia Deuda gracias que no todo va a salir mal Solo es por rutina, es un chequeo semanal Yo no desato a la bestia, solo la saco a pasear No saben cómo vivo, cómo ando, lo que hago, lo que digo Ni siquiera entienden lo que escribo Si venís a mi lado vas a tener un amigo Porque siempre fui masipante al demo que has conocido Clásica pelea entre mente y corazón El amor es ciego pero clarividente de todo Todo va más allá de la razón Del conocimiento y del uso de la interpretación Magia de naturaleza buscando la conexión Entre lo dicho de mente y de corazón El problema es que todos nacemos siendo genios Pero se muere por la mala educación Esta es mi canción, mi dedicación, che Microfón, che que soy en on A la mierda esa zorra que jodió mi corazón Ahora quiero más bikinis y martinis con melón Y martinis con melón Soy el mismo y arriba y abajo del escenario El defecto de ser literario Primero libero el ligero en esto de lo literario Aposta por mí si querés hacerte millonario En mi yo interior dejo que todo fluya Para que afuera contribuya Las únicas manos que podían desatar el nudo de mi garganta Eran las tuyas, sí, eran las tuyas Esta es mi canción, mi dedicación, che Microfón, che que soy en on A la mierda esa Que jodió mi corazón Ahora quiero más bikinis y martinis con melón Yo lo dejo como grinning a la mínima expresión A la mínima expresión Lope a freestyle Es el demo